Objetivo de Chiantra, nosotros tenemos ya casi todos los jugadores bien, ahora vamos a tener una formación más acorde a lo que queremos hacer y bueno, vamos a ir a tratar a Chiantra, a tratar de traer los tres puntos. No, no, fue una práctica para... siempre jugamos con línea 4, línea 4... Me puse de acuerdo con los jugadores y vamos a cambiar en el sistema, durante el partido si lo tenemos necesidad, pues hoy hicimos también una práctica con línea 3. No, no, el equipo va a jugar con línea 4, después esto es porque si tuviese un accidente tenés que cambiar en el momento y bueno, cambiaremos a línea 3. Sí, es bueno porque podemos hacer lo que hacíamos de entrada, ¿no? De entrada nos fue muy bien, después las lesiones que tuvimos nos fueron mermando, lesiones, las cuatro tarjetas, todo eso nos fue mermando y ahora ya tenemos casi todos los jugadores libres de tarjetas y curados, ¿no? Es un buen equipo, es un buen equipo. Tienen un técnico que es muy estudioso, que hace años que está acá, que conoce el medio, que lo conoce muy bien, para muy bien su equipo y hay dos o tres jugadores de calidad que le han dado fuerza al equipo. Profe, ¿qué pasó en los últimos partidos? Tomando en cuenta la racha que había tomado Municipal de 9 puntos sacando 7 y luego se vienen dos derrotas, una en condición de visita y una en condición de local. Mirá, con Iztapa nos agarró el cansancio, ¿viste? Los tres, jugamos con los tres, casi los tres mejores equipos de Guatemala, el clásico o hasta todo ya antigua y después nos agarró un poquito el cansancio. Y lo que pasó con Gela, mirá, con Gela a los 20 minutos me di cuenta que no era el día nuestro. A los 15 minutos nos habían hecho un gol que creo que no se hace 15 años, pero uno cada 15 años y habíamos cerrado un penal de una manera fea. Y entonces dije, bueno, acá se complicó el partido y la verdad se complicó. ¿Considera que para el cierre de este campeonato Municipal tiene la capacidad y la chance también de meterse dentro de los dos primeros para clasificar directo? Sí, siempre estamos buscando la chance de entrar dentro de los dos primeros. Lo bueno de este campeonato es que todavía todos tienen que cruzarse entre todos y nosotros más o menos, es lo único que tenemos de los grandes, de la comunicación en la final. Pero después tenemos partidos complicados también. Por último, en el tema de la portería, Nico Hagen sigue con la confianza y va a seguir siendo titular. Mirá, Nico Hagen no fue culpa de él, ¿viste? Yo te digo, porque yo me echo un poco de la culpa también a mí, porque yo le digo que como el equipo juega en el medio de la cancha, él tiene que jugar casi en el área grande. Entonces lo agarró, se lo sorprendió y bueno, retrocedió. En un momento como que se frenó y ahí, adiós. Pero fungo de la verdad, fue mérito del jugador, no mérito, no error del arquero. Pablo César Mota tuvo problemas gripales las últimas semanas, los últimos días. ¿Está al 100% o todavía hay cierto malestar? No, está al 100%. O sea, si no, no lo llevaría, como no lo llevé a Iztapa, como lo llevé a... Lo puse en otro partido, pero sí. Si un jugador no está al 100%, yo no lo llevo.